Bueno, en la jornada que se va a realizar hoy, un poco han convocado a referentes locales que trabajan en el área, sobre todo en el sur de Córdoba, y nosotros puntualmente vamos a hacer dos presentaciones. Una está ligada a la laguna Laelvesia, donde hace muchos años que venimos trabajando, ya van 12 años, vamos a hacer una caracterización de la calidad del agua, de la fauna de peces y un poco de otras comunidades también. Y después la otra presentación es hacer como una especie de reconto de todas las lagunas que se han evaluado desde la Facultad de Agronomía Veterinaria, que son 17 lagunas. Este trabajo es abierto para toda la comunidad, va a haber docentes, estudiantes, los integrantes del propio equipo de investigación, ¿hacia dónde va dirigido? Sí, sí, por supuesto que es abierto a todos, hay investigadores, alumnos de grado, de posgrados, hay dirigentes, hay ONG, creo que hay también personas de Córdoba Ambiente, hay incluso personas de clubes de pesca que están muy involucradas con la temática, hay guardaparques, así que sí, la cantidad de gente es variada y esperemos que tenga buena convocatoria.